Patrick Miller En este video conocerás la historia de un famoso DJ que se convirtió en la figura más importante del sonidero en México, de 1985 hasta nuestros días. Durante los ochentas, década en la que se comenzó a desatar la modernidad, satélites y canales de televisiones mexicanos daban paso a la tecnología. Había pocas opciones para salir de fiesta en el país. El movimiento sonidero estaba en su apujeo en aquel año. La gente se reunía en espacios públicos para disfrutar de las elecciones musicales que proponían estos actos itinerantes. Los ritmos tropicales predominaban, sin embargo, la música disco y sus ramificaciones ganaban popularidad desde hace una década. El precio para entrar a este tipo de eventos normalmente era accesible. Los sonideros se esforzaban por forjar un nombre que atrajera a las multitudes. Desde ese entonces, el número 8 de la calle Filomeno, Mata, alberga al club de periodistas. El sonido meteoro presentaba al DJ Patrick Miller. Pronto, se hablaría únicamente de Patrick Miller. Su destreza para seleccionar y mezclar temas que incendiaban la pista de baile, sobrepasaría cualquier otra intención calculada para aquellas noches. Las noches de Patrick Miller vencían cualquier otro espectáculo. Miller, innovador, utilizaba una pantalla gigante para proyectar los videos más recientes de High Energy. El juego de luces y los potentes sonidos impresionaban a cualquiera. La calidad de estos eventos era superior y marcaba un estilo único. La selección de música, su mezcla y el despliegue tecnológico era por demás vanguardista. Todo esto se completaba con una ideología, reunirse por y para la música. Antes de la época del Patrick Miller, a finales de los 70s, el rock and roll cedía el trono frente a la popularidad de la música pop y la música disco. La música electrónica apreció consecuencia. La combinación de este tipo de música con los avances tecnológicos de la época, como el uso de computadoras personales, secuenciadores y sintetizadores, abrieron paso al High Energy. Roberto Divisa es el nombre de aquel joven DJ al que promovía el sonido meteoro en 1983 bajo el subdominio de Patrick Miller. Hoy se le conoce como el señor Patrick Miller, a quien se le tenía un enorme respeto y sigue tocando. Además de haber logrado enorme reconocimiento por presentarse en vivo, Miller es conocido por haber sido uno de los primeros productores de música electrónica en México. También componía canciones de High Energy. La más famosa de ellas es Desesperado, de 1983. Como es de esperarse, dentro de este circuito goza de una tremenda fama. Basta con pasar una noche en Patrick Miller. Para que decenas de los que frecuentan el lugar cuentan historias sobre la buena persona que es. Durante el 2012, un promotor consiguió que el club de periodistas presentara una noche de Patrick Miller. Miller, desde luego, el evento fue un éxito. El lugar estaba a reventar. Con dificultades, se pudieron armar los círculos de baile. La energía siempre estuvo a tope. La noche del sábado de 24 de marzo del 2012, personas procedentes de distintos continentes se dieron cita para escuchar el mensaje de unidad de Roberto Divisa, junto con su mejor selección de cortes. Miller ha promovido el desarrollo de una comunidad en torno al High Energy. Aún así, como en muchos campos, existen rivalidades. Aunque sean a veces involuntarias, dicen por ahí, como existe el blanco y el negro, existe Patrick Miller y Polymarch. Para los integrantes del equipo de Patrick Miller, la comparación no es un problema. No es su intención compartir con ellas, aunque algunos seguidores de ambos sonidos se empeñan en agonizarlos. La comparación es natural, pues de entrada, ambos programan música High Energy. Patrick Miller lleva cerca de 30 años haciéndolo en un local fijo, mientras que Polymarch se especializa en las tocadas ambulantes. Patrick Miller también ofrece conciertos fuera de sus instalaciones. Estos se hacen normalmente en el interior de la República. No obstante, en un par de ocasiones ha salido del país para electrizar a sus adeptos del otro lado de la frontera. Aun cuando los conciertos son extramuros, se obliga el uso de equipo más sofisticado. En palabras del señor Roberto Divisa, indica que si la gente está pagando para vernos, hay que ofrecerles algo que valga la pena, que se vayan contentos. Hasta hoy, las noches de Patrick Miller están cargadas de incesantes duelos de baile. Una gran bodega con luces neon y graffiti, en lo más norte de la colonia Roma, cada viernes alberga a cientos de amantes del baile. Los asistentes se paran formando un círculo alrededor de dos personas que se enfrentan al ritmo de la música. Hay un moderador que vigila las retas y mantiene el orden en los duelos de baile. Este elige quién se enfrenta con quién en el círculo y procura incluir a todos aquellos que se animen a bailar. Para bailar en el centro de los círculos, solamente hay que pedir un turno que el moderador o moderadores otorgan cuando sea el momento adecuado para ello. La mayoría de la gente que asiste al Patrick Miller son clientes ácidos y tienen preferencia, por lo que en algunas ocasiones toma tiempo ser elegido para combatir en los círculos de baile. Casi 30 años después de que Patrick Miller se preparara detrás de una tornamesa, el lugar sigue en pie y con una generosa afluencia. Algunas cosas han cambiado. El lugar, por ejemplo, después de una década, en el club de periodistas, la casa de Patrick Miller ahora se encuentra en el número 17 de Mérida, en la colonia Roma. Después de un incidente en 1993 del que ya no se habla, el Patrick Miller se volvió obligado a abandonar el club. Cerraron durante casi un año para recuperarse, casi cierran para siempre y se reubicaron en donde se encuentran hoy. El equipo que trabaja en Patrick Miller también se caracteriza por su larga trayectoria al lado del señor Polo Miller, gerente del lugar. Conoció a Patrick Miller cuando tenía 14 años de edad en el club de periodistas, hoy tiene 41. Bueno, en palabras de él, recuerdo que fui con mis hermanos y con mis primos. La pantalla y las luces eran impresionantes, pero sobre todo la música. En ese momento me hice fanático de esa música y nunca lo he abandonado. Comenta que gracias a Patrick Miller acabo de estudiar una carrera. Se integró al equipo hace 19 años. Mira, soy grafitero, empecé a ir al Patrick Miller para hacer graffiti. Era lo que quería hacer y me dieron la oportunidad. Por las tardes al salir de clases me iba Patrick Miller de la Roma a grafitear. Me empecé a involucrar cada vez más y ya ves, aquí sigo. Además de Miller, hay un grupo de DJs que se encargan de hacer explotar el lugar todos los viernes. Ellos también tienen una larga trayectoria en el lugar. El último pinchadiscos en ingresar a esta comunidad tiene 8 años de haberlo hecho. En palabras, esa es parte de la magia del lugar. Todos se conocen, todos están ahí porque quieren, es lo que les apasiona. Cada noche de Patrick Miller se puede encontrar una larga fila de personas dispuestas a pagar la simbólica cantidad de 30 pesos para entrar. Ahí se puede encontrar a todo tipo de gente. Todos son bienvenidos, los asiduos se conocen bien entre ellos, se llaman a sí mismos los patricios. Su himno es, desde luego, desesperado. No tiene una característica que los distinga, particularmente. Cada quien viste como quiere, aunque predominan las indumentarias negras. Existen distintas pandillas, como los Locos Millers, que se reúnen ahí cada semana para disfrutar de su música. Son familia, esposos, primos, amigos, de todo. En palabras de ellos, lo que sí se característica a los patricios es su disposición para ayudar. Siempre están ahí dispuestos a apoyar, a bailar y a pasarla bien. El tipo de fiesta de los patricios en torno al baile, las bebidas sirven meramente para refrescarse. Las barras del lugar solamente distribuyen cerveza, refresco y agua embotellada. Normalmente, todo transcurre en paz y con mucho respeto. En esta ocasión, de las cuestiones que promueve el señor Patrick Miller, él entiende que para generar armonía, es necesario promover una comunidad unida, saludable y respetuosa. Así lo ha manifestado en varias de sus mensajes públicos. Hay algunos patricios que destacan por su fervor a Miller. Hay quienes tienen tatuado el logo del Patrick Miller en el pecho, como el bien nombrado Pavadown. Otros tienen cadenas o playeras con el mismo logo. Todos lucen sus tesoros con mucho orgullo. Otros patricios destacan por sus movimientos en la pista, como Flor y Úrsula, quienes imprimen un sello muy particular a los enfrentamientos de los que forman parte. La diversidad se fomenta y es constante. Desde los inicios dentro del club de periodistas, el equipo de iluminación y sonido es una prioridad. Todos los años se busca renovar las instalaciones. El Patrick Miller es nuestro showroom. Aquí probamos todo nuestro equipo. Nos tiene que convencer para dejarlo. El Patrick Miller tiene una enorme pantalla en el fondo del lugar. Ahí se proyectan animaciones, imágenes y videos. La iluminación del lugar es reconocida en varios lugares, como altamente vanguardista y exclusiva de México. Patrick Miller ha tenido puntos muy altos y otros no tanto. Antes se enfocaban exclusivamente en el high energy, hasta que, hace unos cuantos años, el número de asistentes empezó a disminuir. Entonces, a una persona del equipo se le ocurrió comenzar a tocar éxitos ochenteros y noventeros. No pensaron que fuera a funcionar. Y se reasignaron a cerrar sus puertas desde hace tantos años. No contaban con que la idea sería un éxito. Y la noche que se inauguró con esa música, la gente era tanta que no cabía. Desde entonces, un viernes toca high energy y el siguiente es noche de los ochentas y noventas. El Patrick Miller volvió con todo y está aquí para quedarse. Él es un pseudónimo, es un lugar y es una comunidad para Roberto de Ibiza. Más que una comunidad, es una familia. Patrick Miller es un pseudónimo, es un lugar y es una comunidad para Roberto de Ibiza. Más que una comunidad, es una familia, en la que cada integrante es reconocido por lo que aporta. Él lo expresa de la siguiente manera. Patrick Miller son todos ustedes.